Parlar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 2024 y en Parlando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. Parlando de deportistas y especialistas, el nuevo aniversario número 6, seis años al aire compartiendo, comunicándonos, conociendo más sobre nuestros deportistas y aquellos deportes que no son tan mencionados y dándoles la bienvenida aquí a Parlando de Deportes. ¿Qué tal Nardo, Luis? ¿Cómo han estado aquí en nuestro programa 303? ¿Cómo vas Natu? Así es, un 24 de noviembre, justo seis años, nosotros salimos por primera vez al aire y estamos preparando un especial muy importante para ese aniversario en donde vamos a festejar todos estos seis años y con eso también empezaríamos la séptima temporada de nuestro programa. Hoy tenemos un programa con Saray Mosquera, en este caso dedicado al patinaje de pista. Y ella nos va a hablar un poco más sobre ese deporte. Ok, Nardo, Nati, ¿cómo están? De ella tenemos su trayectoria y las respuestas a nuestras indagaciones graciosas, las noticias deportivas coyunturales y muy buena música, porque todo lo resolvemos hablando. ¿Cuáles son las formas de escucharnos? Así es, la forma de escucharnos son todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9.40 a.m. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocc.com. Recuerden que pueden acceder también a la aplicación que se encuentra en Play Store que está disponible para tablets, iPads y celulares. Y también nuestras retransmisiones todos los sábados a partir de las 16 horas por nuestros canales de YouTube y Facebook. ¿Cuáles son, Nardo? En Twitter tenemos arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes, nuestras redes sociales para comunicarte entre semana. Y recuerda que a través de la página www.radiocc.com tú puedes dar un clic en programación, un clic más en Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes. Y puedes conocernos en fotografías y más información sobre nosotros. Ok, es hora de empezar entonces y comenzamos con los buenos sonidos armónicos que es la música para todos ustedes. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Nos encontramos en el programa Parlando Deportes con Saray Mosquera. Ella es deportista de patinaje. Cuéntame, Saray, ¿desde cuándo estás en esto de patinaje de pistas? Bueno, yo he practicado patinaje desde los 7 años, pero he empezado a competir desde los 12. ¿Qué logros nomás has cosechado hasta el momento? Campeona nacional, campeones en juegos prejuveniles, menores, dos años consecutivos, campeona en paradas y eso. En los últimos Juegos Nacionales, ¿qué nomás conseguiste? Conseguí la medalla de plata en meta contra meta. En las demás quedé cuarta, en carriles quedé tercera y en las pruebas de eliminación también quedé cuarta. ¿Por qué elegiste el patinaje? Principalmente porque siento que es un deporte que te ayuda a la autodisciplina, te ayuda a controlarte, a ser más perseverante en las cosas que haces y porque desde muy chiquita siempre me gustó los patines. ¿Qué modalidades existen? Cuéntame un poco más del deporte a quienes no conocen absolutamente nada. ¿Qué modalidades existen en este asunto del patinaje? A ver, las modalidades que existen dentro del patinaje de velocidad son dos, que es la del fondo y la de velocidad. La modalidad de fondo consiste en correr carreras de largo tiempo, como 50 vueltas, 60 vueltas y así. Pero en la modalidad de velocidad se corren muy cortas distancias, como una vuelta, lo mayor que se hace son cinco vueltas, que se llama miles. ¿Qué equipo necesitas tú a diario para, en este caso, participar en este tipo de pruebas? A ver, lo principal creo que son los patines. Siempre hay que ver un buen chasis que acompaña a los patines, al igual que las llantas y los rodamientos. Las protecciones, como el casco, las tobilleras, las rodilleras y los guantes. De ahí, fuera de eso, serían los suplementos como recuperantes y proteínas que te ayudan a mejorar en el rendimiento. ¿Tú entrenas en un velódromo en especial? ¿Qué lugares existen en el país para poder practicarlo? En el que yo entreno es detrás del Estudio Atahualpa y existen, fuera del país, sí existen muchos, como en Colombia, que es una de las mejores pistas, que es en Ibagué. Aquí dentro del país existen Cuenca y en Guayaquil y en Ibarra. ¿Cómo es tu horario de entrenamiento? Cuéntanos a nosotros cómo te manejas en lo que se refiere al entrenamiento. A ver, de entre semana entreno de 3 a 6 de la tarde y los fines de semana es de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Durante este entrenamiento, ¿practicas solo el ejercicio del patinaje o mezclas con otro tipo de ejercicios? También lo mezclamos con bicicleta, que por lo general lo hacemos los fines de semana, físico y algunos saltos. ¿Tienes algún régimen de nutrición? ¿Cómo es el asunto en el tema de nutrición? Sí, hay, o sea, hay que tomar en cuenta que antes de una carrera no puedes comer mucha carne roja, ya que no se puede digerir bien. De ahí, los entrenos y así, siempre tener en cuenta que tu peso tiene que ser el menor peso posible que puedas, para que no, para que puedas controlar mejor los patines y tengas más fuerza. ¿Cuál es el proceso que tú tienes que seguir para llegar a una Olimpiada como la de París 2024? Siempre hay que ser constante en los entrenos, seguir las órdenes de los entrenadores, ya que ellos son los que saben en esto. Tener los descansos apropiados, siempre ser concentrada en cualquier entreno juicioso y más que todo tener como que la confianza en ti para poder llegar. ¿El proceso de clasificación? Eso es, depende a la federación, ya que ellos son los que ponen cuántos cupos hay para entrar, pero por lo general se hace por modalidades, como les dije anteriormente, de fondo y de velocidad. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. ¡Ah! ¡Las indagaciones capciosas! Ya las tengo listas, ya voy para allá, ya voy. Porque todos los sabemos, parlando. Charay, en el momento en que tú frenas de golpe, ¿qué sientes? Siento que me voy a caer si freno de golpe, porque es como que, como cuando los carros frenan, es como que hay un choque, así. Pero como nosotros tenemos la movilidad esa en las piernas, siento que me voy a caer. Entonces, cuando agarras cada curva, ¿cómo lo haces? Por lo general, no es que freno, pero como que intento bajar la velocidad y me agacho más para hacer como que un carrito en la curva y poder salir con más velocidad. ¿Has tenido una caída de esas que dices, ay, 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 carajo? Sí, en un campeonato en Guayaquil, estaba corriendo una prueba de fondo y la pieza estaba mojada. Y adelante mío se cayó una chica, y yo alcancé a saltar, pero la chica alzó el pie, y ahí nos tocamos patines. Y yo salí disparada contra la baranda, y me golpeé todo el músculo, y se me rompió el músculo de la pierna. De los otros patinajes, ¿has hecho de hielo? ¿Has hecho los otros patinajes que normalmente existen también en el artístico? ¿Tal vez has intentado alguna vez? O sea, he hecho el de hielo, pero por diversión y así, pero los demás no he practicado. A nuestros queridos oyentes, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Y después de estas indagaciones capciosas sobre los frenos y las caídas, vamos con más música. Domingo a domingo, de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com Porque todos lo resolveremos, Parlando. Porque todos lo resolveremos, Parlando. Porque todos lo resolveremos, Parlando. Son los objetivos que te planteas a futuro, Saray. Uno de los objetivos que tengo que entrenar duro para poder meterme en la selección de Ecuador, que el selectivo lo tenemos en agosto. Y de ahí, ya, ese sería mi primer objetivo, o sea, a largo plazo. ¿Qué les dirías a alguien que empieza a entrenar patinaje? Que tienen que ser muy perseverantes en este deporte, ya que los resultados no se pueden ver de la noche a la mañana. También que tienen que ser disciplinados y constantes. Y que le pongan la mayor gana posible a esto, porque hay a veces que patinaje sí coge duro. O sea, llega una etapa donde ya no sabes qué hacer, si seguir o no. Pero si pasas eso y eres fuerte, vas a poder pasar eso con la ayuda de tus padres, de tus entrenadores, incluso de los amigos que se consigue ahí dentro. Siempre tienen que ser fuertes de cabeza y mentalizarse que sí pueden. ¿Cómo la audiencia y también la televidencia, porque esta entrevista va a salir tanto en audio como en video, puede seguir tu carrera? ¿Cuáles son los contactos para hacerlo? Primero, creo que sería un club que se llama Yempe, que gracias al presidente de este club ha llegado muy lejos por los contactos que este presidente tiene. También gracias a los camarógrafos que hay en diferentes competencias, que siempre están grabando, subiendo fotos sobre lo que nosotros hacemos. ¿Tú tienes alguna red social? Sí, Instagram y Facebook. ¿Así mismo con tu nombre? No, en Facebook sí. En Instagram estoy diferente. Ya, listo. Sarai, te agradecemos mucho por atendernos en esta entrevista. ¿Sí? Espero que te haya parecido, pues vamos a difundir en este caso tu deporte a través de esta entrevista. Y obviamente esperemos que en otra próxima ocasión puedas también estar con nosotros para difundir más logros, ¿no? Sí, con mucho gusto. No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? Tan solo por esta semana volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.